Me han tenido en cuenta para invitarme aquí para la alfombra y eso, estoy muy feliz. Yailin la más viral le estuvo en Miami para asistir a los premios Billboard de la Música Latina 2024, una de las ceremonias más esperadas del año en la industria musical. Estoy muy nerviosa, pero tú sabes, es de humanos, uno lo controla. En esta ocasión, además de su presencia en los eventos relacionados con la música latina, Yailin ha captado la atención por el impactante look que decidió usar el día en el que tuvo su esperado encuentro con el cantante colombiano Jim Balvin, una de las grandes figuras del género urbano. Fiel a su estilo, la cantante compartió a través de sus redes sociales su emoción por estar en Miami, pues publicó un vídeo con un sensual baile desde la terraza de un rascacielos, mostrando sus curvas en un vestido que dejó a más de uno sin aliento. Y cuando le preguntaron por el premio, ella respondió que fue invitada en primera fila y que el otro año sorprenderá a sus seguidores. Especial, en primera fila, solamente quería mi presencia, se está trabajando para eso. Nadie sabe si el otro año, tranquilo, baby. Que donde yo estoy ni el diablo te conoce. Eso, yo fui invitada. Gracias. Y donde yo estoy ni el diablo te conoce. Primera fila, viendo todo. A mí me faltaba la palometa para la película. Aquí. Miren qué linda, miren estos cachitos y de negro, tú sabes, para resaltar estos ojos de lo bajo. Yo quiero conocer a todo el mundo, miren qué linda pareja ahí atrás frente al mar. Y yo como la gente, cuando hubo un video de Jade Inés con lupa, ahora diste en que ese video ya se lo copió a la colombiana que lo usó el año pasado. ¿Qué creen ustedes? Hay gente, por favor, dejen vivir a la joven y que sea feliz como quiera hacerse copiando, que copie. Te vi que subíse en una presentación de Jade Inés y que te dio mucho gusto. Podemos saludar. Sí, lo conocí. Fue el placer que conocemos a él. ¿Y qué te dijo? No, 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 nos saludamos ahí, normal. ¿Sí? Sí. Ya, ya eres parte tú de este gremio también. Mucha gente.